Buenos días, jóvenes, bienvenidos a esta nueva jornada académica en la cual vamos a trabajar en la clase, pues, de laboratorio el día de hoy, ¿Verdad? Para la clase del día de hoy vamos a establecer un pequeño trabajo con respecto a la festividad del día de mañana. ¿Verdad? Si bien sabemos, el día de mañana es el día del padre, ¿Verdad? Entonces, vamos a elaborar un pequeño, un pequeño, ¿Cómo se dice? Ah, lo que ustedes hicieron en 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 test, se me se me escapa el nombre ahorita, mural virtual, ¿Correcto? Vamos a elaborar un un mural virtual en donde, pues, establezcamos un fondo, una parte de 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 una imagen principal, algún mensaje, ya sea bíblico o o o de tipo o de tipo de cariño, ¿Verdad? Y vamos a agregar el logo del colegio, este mural virtual, lo vamos a realizar en en la parte como como tipo presentación, ¿Verdad? Vamos a utilizar el ya sea PowerPoint o algún programa de presentaciones y de la misma forma como hicimos un mural anterior, también vamos a definirlo, eh, con la parte de animaciones, ¿Verdad? Vamos a poner, no sé, tal vez características de 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 los papás, ¿Verdad? Así, eh, algunas cualidades que puede tener un buen papá, ¿Verdad? Por ejemplo, alguna imagen de un papá con el hijo, eh, que salgan de formas separadas, no sé, ¿Verdad? Ahí vamos a dejarlo a la creatividad de cada uno. Entonces, vamos a trabajar en esa parte, hacer un mural virtual con respecto al día del padre, y que sea de forma animada. Recordemos, eh, también poner la parte del logo de la institución, ¿Verdad? Entonces, ese va a ser el trabajo que vamos a realizar, eh, en esta, en esta, en estas dos horas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna duda? No. Alfonso, que lo miro, que está más de allá que de acá. No, pero. Vaya. Entonces, solamente vamos a establecer, eh, el parámetro en la parte de la plataforma. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya podemos ir comenzando a trabajar en búsqueda de las imágenes, de los, de la parte de los, de los textos que pondríamos, para comenzar el mural. Vamos a definir la clase que tenemos para el curso, cambiar de sesión. Ok, don Roger, que se nos acaba de incorporar a la reunión, y el compañero Brian, y la compañera Ruth, pues, que está, que está entrando también. Ok, definíamos como trabajo para el día de hoy, chicos, que acabamos de, 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 de entrar en la reunión, que vamos a hacer un mural virtual con respecto a la festividad del Día del Padre, ¿Verdad? Vamos a elaborar un mural que contenga imágenes, que contenga textos, eh, frases, no sé, ustedes van a armar, eh, un pequeño mural en PowerPoint, ¿Verdad? En una presentación, una presentación, una diapositiva, lo vamos a armar, y lo vamos a hacer de forma animada, ¿Verdad? Que, así como el que hicimos la vez pasada, de que se mostraba un título, se mostraba un, unos conceptos, las imágenes, etcétera. Entonces, lo vamos a, a, a desarrollar de esa manera, ¿Verdad? Entonces, no sé si, si tienen alguna pregunta, eh, Roger, Brian, Ruth. De mi parte, no, maestro. Ok, entonces, eh, trabajemos en, 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 en ese, en ese proyecto, en estas horas, para que lo tengamos listo. Gracias. 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 Ok, ahí queda el apartado del mural virtual para esta tarea del día de hoy. Una cosa, chicos, vamos a hacer algo también, ¿verdad? Este mural lo vamos a presentar a la dirección, ¿verdad? Ya que mañana es el día del padre, se tiene que desarrollar una imagen, ¿verdad? Entonces, este mural lo vamos a presentar en dirección como una tipo licitación, pongámosle, ¿verdad? En la que vamos a suponer que se nos contrata para hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? Obviamente, recordemos que en una licitación participan varias personas y se llega a escoger o a contratar a un candidato, por ejemplo. Entonces, todos vamos a participar y la persona que salga electa o lo podemos hacer también en función de las publicaciones en Facebook, por ejemplo, quien tenga más like también. Entonces, la persona que tenga el mural que sea electo o que tenga más like, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que se le va a reconocer un puntaje extra, ¿verdad? Por el hecho de ser la persona ganadora, por así decirlo. Para que nos podamos, como quien dice, pulir en este tipo de trabajos. ¿Ok? Entonces, vamos a quedar así. Vamos a hacer un tipo de competencia, por ejemplo, para ver quién hace el mural más creativo, ¿verdad? Y esta persona se va a ganar un puntaje extra en la clase de laboratorio. Ok. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pueden elaborarla por aquí. Ok. Gracias. 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 Sí, jóvenes. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar con respecto a la asignación que tenemos? Dígame, Lucía. Solo ponemos el logo del colegio, nada más. Sí. 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 Sí, como, 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 ¿qué observaciones podría definir más usted? ¿Ponerle su nombre o algo así? Sí, el nombre es mío y, no es necesario poner el Instituto Tecnológico. No, porque va a llevar el, el, el logo del colegio. Entonces, pero sí, pongámosle en, en uno de los apartados, por ejemplo, el nombre y, y, y el curso, ¿Verdad? Por ejemplo, eh, Lucía López, tercero BTP en informática. ¿Verdad? Ok. 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 ¿Alguna, alguna otra, otra duda? ¿Pregunta? No. Ok. Ok. Vamos a tomar asistencia, entonces, por favor. Por favor, solamente, eh, me confirman, eh, la parte del presente cuando escuchen su nombre. Lucía. Presente. Susan. Está Susan. Vamos a ver. Sí, profe. Ah, Susan, disculpe que la desperté. Ja, 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 ja. No, profe. Ok. Eh, Alfonso. Presidente. Roger. Presente. Eh, Roger, usted, eh, llegó tardecito el día de ayer, ¿Verdad? Solo confirmenme, por favor. No, maestro. Ah, no, perdón. Alfonso, Alfonso no, no se nos presentó ayer, Alfonso. Disculpe, Roger, me confundí. Profe, es que yo ayer pensé que no había clases. No, como va a pensar eso, sí, lo dijimos. Y me levanté muy tarde. Lo mandamos al grupo, lo dijimos un día anterior. Bueno, ahí le quedan las clases entonces grabadas. Jens, compañero Jens, hoy no está. Brian. Presente, profe. Y, eh, Ruth. Bueno, a Ruth la había visto aquí, pero ya no, ya no está con nosotros. Que descanse en parro. Ok, chicos, eh, podemos seguir continuando el trabajo. Bueno, podemos continuar con el trabajo. Ok. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Profe, pregunta. Dígame, Brian. Era obligatorio hacerlo en PowerPoint ¿En qué Programa lo piensa Utilizar usted? Bueno, yo lo hice en Photoshop Ah, también Se puede realizar en Photoshop No hay ningún problema Siempre y cuando recuerde que la parte Pues tiene que ser El tamaño Algo considerable, ¿verdad? Una hoja, carta, un oficio No sé Sí, sí, sí Siempre, no, yo siempre lo hice del mismo tamaño De una presentación Ok, perfecto La línea central La recta La recta La que parece el dibujo Lo van a hacer Líneas distintas para un lado Formado Sí, pero En el final Luego tenemos La recta ¿Cómo aparece con los dos Estas a los lados ¿Cómo aparece con los dos Estas a los dos Esta Una Parte de la recta Aquí Tiene Esos partes Tiene La recta Tiene En el En el En el En el En el En el Por En el para Vamos a hacer cosas ahora. ¿Qué más tenemos? Niña, muy bien. Ahora, pregunta, ¿hay bananas? ¿Hay pocas o pocas bananas? ¿Cómo hay? No sé, no sé, recuerdo. Vamos. Dígame, Daniel. ¿Qué es lo que me ha dado? Profe, al enviarlas, ¿el envío como imagen normal? Sí, puede ser como imagen JPG o como imagen PNG, como usted lo define. Y también, como lo está haciendo en Photoshop, envíeme el editable, el PSD. Bueno, no, no es Photoshop en sí, sino que es, ¿cómo se llama este programa? Canva. Ah, sí, me puede enviar, bueno, lo está haciendo en la computadora, me imagino. Sí, lo tengo en el celular y en la computadora, en los dos lados. Ah, bueno, me manda el archivo o el enlace. Ok. ¿Qué? 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 Ah, ¿qué? Ah, bueno, lo está haciendo en la computadora. Ok. Vamos a hacer los puntos de ejercicio camera. Perfecto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Okay. Brian. Okay. Gracias. 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 , Gracias. 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 Tenemos la de Roger también. Vamos a verla. Vamos a verla. Ok. Recordemos que tiene que enviarla con con el archivo y estableciendo animación o movimiento. ¿Verdad? Para que lo definamos de esa manera roja. ¿Verdad? Y aquí está el GIF de Brian. Y Lucía que ahí está lo enveado. Gracias. ¿Verdad? Weged. ¿Verdad? Weged. Y aquí está lo enveado. Gracias. 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 Entonces, si no hubiera realizado la entrega de alguna tarea, tenemos hasta el día de mañana en punto de las siete para poder realizarla. ¿Verdad? Yo a las siete y minutos, yo estaré revisando cada uno de sus trabajos y estaré dando la nota correspondiente a ellos. ¿Verdad? Entonces, si no las han entregado, entonces, simplemente se les tomará como que no entregaron la tarea. Entonces, para que lo tengan en cuenta, jóvenes. ¿Quién es un matrimonio? Gracias por ver el video. 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 Para la clase del día de hoy. Por ejemplo, en la clase pasada establecíamos... Oh, permítanme, permítanme. Ok. Bueno, vamos a concluir la clase de laboratorio por el día de hoy. A ver... Sí.